Un placer estar hoy aquí con todos, con todos ustedes, saludos desde España. Sí, efectivamente, somos Big Bang Ciencia, un grupo de científicos, de científicas que nos dedicamos a comunicar la ciencia que hacemos en nuestros centros tecnológicos, en nuestros laboratorios, a través del género teatral del monólogo científico. ¿Sabíais a lo que veníais? Bueno, pues os tenéis que quedar, nos queda otra. Monólogos de ciencia. A nosotros nos gusta definirnos como si fuésemos la mezcla o el engendro de una noche de pasión entre los que han sido dos de nuestros referentes durante la carrera científica. Por un lado, Marie Curie, la conocéis, ¿verdad? Claro, Marie Curie fue una científica brillante, literalmente brillante, porque descubrió la radioactividad, pero no era muy fan de las medidas de seguridad, ¿verdad?, en el laboratorio. Entonces, digamos que somos como la mezcla entre Marie Curie y Jim Carrey. Aquí estamos, divulgando ciencia. Y para nosotros es un verdadero placer hoy compartir con mentes tan brillantes la noche de hoy. En España estamos ya a las 9 de la noche, sé que por ahí están prácticamente en el mediodía, las 2 de la tarde. Para nosotros es un placer compartir con todos ustedes un día como hoy, porque sabemos que están trabajando en proyectos, en búsquedas de nuevas soluciones para retos increíbles. Por ejemplo, hemos leído por ahí la huella de carbono, ¿no? Cómo disminuir la huella de carbono que tenemos. Primero, cómo saber qué huella de carbono tenemos y cómo disminuirla. Os voy a dar una idea. Así, a lo loco, gratis. Soltad un virus. Ah, ya lo he dicho. Soltad un virus porque hemos visto que durante la pandemia, oye, la huella de carbono ha disminuido radicalmente. Ve, están los cielos mucho más limpios por ahí. ¿Qué más cosas, qué más retos tenemos por ahí? Ah, identidad digital mediante biometría. Un gran reto difícil ahora porque sabemos que la mitad de nosotros llevamos la cara tapada con las mascarillas, entonces no nos vale la cara. ¿A dónde vamos? A las manos, las huellas digitales. A mí se me han borrado ya las huellas digitales. O sea, yo me he lavado las manos tantísimo en los últimos meses y me he dado gel hidroalcohólico que lo raro es que me quede piel en las manos. Vamos a tener que buscar otras zonas corporales para hacer biometría y poder localizar así esa identidad digital. Pero bueno, bien. Social listening. Ah, cómo poner la oreja en las redes sociales para saber qué es lo que están diciendo los usuarios sobre una determinada empresa, una determinada banca, cosas, ¿no? Es como escuchar las ondas electromagnéticas. Y uno que a mí me ha alucinado es el del interpretador inteligente. Yo cuando he escuchado esto, yo digo, pero por favor, si podéis hacer un interpretador inteligente, mandadnos a España. Yo me imagino, al lado de los políticos, igual que está el interpretador de signos, necesitamos también un interpretador inteligente. Alguien que suba un poquito el nivel intelectual que tienen nuestros políticos, ¿eh? Mandadnos a España, que estamos muy necesitados de interpretadores inteligentes. Básicamente de cualquier cosa inteligente. Pero, a ver, no me saquen aquí para divagar. Vamos a ver un poco qué es lo que va a pasar hoy aquí. Vais a tener unos monólogos científicos de Big Bang Ciencia. Nosotros, aparte de comunicar ciencia, también lo que queremos es romper estereotipos. Estereotipos que se han vertido históricamente sobre los científicos, sobre las científicas. Se ha dicho de nosotros que somos seres despistados, caóticos, atribulados, que vivimos en nuestros laboratorios rodeados de proveedades y ecuaciones, ajenos a los problemas de los demás e investigando cosas muy raras. Fíjate que yo creo que dicen todo eso y se quedan cortos. Porque es que además somos unos nerds. Bueno, a mí no hace falta más que verme. Yo soy muy nerd. Ya veréis mi compañero que va a venir aquí también a contaros algunas cosas sobre ciencia. Pero que no sepáis, que lleváis 27 horas de hackatón. Eso está lleno de programadores, de diseñadores, de expertos en finanzas, de expertos en negocios, que sois muy nerds todos ahí. Pero a nosotros nos da mucha felicidad porque nos sentimos en nuestro ambiente, en nuestro elemento, con un público que nos entiende. ¿Qué digo que nos entiende? Un público como nosotros. Así que para empezar este espectáculo virtual, os voy a pedir un fortísimo hurra por todos esos nerds que se levantan cada día con la cabeza bien alta. ¡Hurra! Un fortísimo hurra por todos los que están trabajando en sus centros tecnológicos, en sus hospitales, en sus laboratorios, para que este mundo sea cada día un poquito mejor. ¡Hurra! Un fortísimo hurra para los que se borraron el Tinder para poder bajarse el Pokémon GO. ¡Hurra! Un fortísimo hurra para los que cuando ven a Donald Trump en la televisión piensan, Winter is coming. ¡Hurra! Porque no tiene nada de malo ser un nerd. No tiene nada de malo que te guste pasarte 27 horas, que digo 27, 48, que digo 72 horas en una hackatón, buscando soluciones a retos sociales, soluciones tecnológicas. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo saberse el nombre, las identidades secretas y las propiedades físico-químicas de los poderes de todos los vengadores y los X-Men, como buen nerd que eres. No tiene nada de malo, qué sé yo, que tu pasatiempo de los domingos por la tarde sea programar en Python. No tiene nada de malo. Y a pesar de que te gusten hacer todas estas cosas, a pesar incluso de que hayas quedado con tus colegas, con palomitas, para ver el lanzamiento de los Space Kicks, a pesar de hacer todo eso, puede darse el caso de que acabes la universidad, la maestría y el doctorado siendo virgen. Yo tampoco lo entiendo. De hecho, os voy a decir algo que a muchos de vosotros, de vosotras, os va a dejar picuetos, o sea, os va a dejar sin palabras. Y es que los científicos, los tecnólogos, la gente que nos dedicamos a estas cosas, no estamos consideradas como las personas más sexys sobre la faz de la Tierra. ¿Qué le vamos a hacer? De hecho, tenemos serios problemas para reproducirnos. Nosotros en Big Bang, como científicos que somos, nos reproducimos esporádicamente, es decir, por esporas. Esto puede parecer, ah, ja, ja, por esporas, gracioso, pero es un problemón, ¿eh? Porque si lo pensamos a largo plazo, si los científicos, los tecnólogos, los programadores, no nos reproducimos, de aquí a unos años, ¿quién quedará? ¿Quién quedará? Los terraplanistas, los antivacunas, Bolsonaro, o sea, esto es un drama mundial, pero bueno, pongámonos en situación. Nosotros hemos venido aquí a hablar de ciencia, y a brindaros unos minutos para que os relajéis, para que soltéis, que lleváis 27 horas, eso es mucho tiempo, ¿habéis comido? Pues relajaos un poco, comed ahora, bebed agua, respirad. A nosotros nos han traído aquí, precisamente para eso, para hablar de ciencia, así que comenzaré yo contándoos algo sobre ciencia. Mi nombre es Elena y yo soy bióloga molecular. Un bicho raro, bióloga molecular, ya sabéis, molecular viene del latín, molécula, mucha muy pequeña, enana, diminuta, que no se ve. Entonces, efectivamente, yo trabajo en laboratorios que son salas blancas, totalmente esterilizadas, manipulando cosas que no veo. Somos un tipo de personas, biólogas moleculares, que es mejor que no hagáis muchos planes con ellas. O sea, yo, por ejemplo, ir al cine, no, no os llevéis a una bióloga molecular al cine. Mira, yo la última vez que me metí en el cine fue a ver una película que decían, ¿sabes que solo utilizamos el 10% del cerebro? Mira, me cogió un rigor científico por todo el cuerpo que digo, pero esta pseudociencia en las películas, pero ¿cómo que el 10% del cerebro? Me levanté de la butaca y le dije, a ti se te nota, guapo. Hombre, el 10% del cerebro, no, lo utilizamos todo, toda nuestra capacidad cerebral, que para eso la evolución nos ha dado este cabezón, ha comprimido ahí el cerebro bien, todo bien arrugado, porque necesitamos utilizarlo todo. Es verdad que depende de lo que estemos haciendo, usamos unas partes u otras. No es lo mismo estar leyendo un libro, que jugando al fútbol, que resolviendo un problema de mates. Para cada tipo de actividad necesitas una región cerebral distinta, pero en conjunto lo utilizamos todo. Es verdad que se puede utilizar mejor o peor, esto es verdad. En este jacatón lo estamos utilizando muy bien. En el Congreso de los Diputados, en el Parlamento, esto no se utiliza ni nada. Entonces, pues depende, pero en general lo utilizamos todo. Y es que las pelis, queridos amigos, las películas, el cine, está lleno de pseudociencia. Sí, como muchas televisiones durante la pandemia, están llenas de pseudociencia. A mí, por ejemplo, sin ir más lejos, alguna de las pelis así que me llaman mucho la atención, porque tienen bastante pseudociencia, son las películas de superhéroes. Aunque son muy chulas, las pelis están guays, pero es verdad que se pasan un poquito el rigor científico por el forro. En las pelis de superhéroes lo que te dicen es que alguien se irradia con radiación electromagnética o con radiación X, radiación gamma de estas, ¿no? Y esa radiación llega a las células, remueve ahí algo y con eso adquieres un superpoder. Esto, por favor, no lo intentéis hacer en casa porque no sale. Os lo digo por experiencia, no sale. Normalmente en las pelis lo que te dicen es que esta radiación es capaz de llegar a las células más dentro, al núcleo de las células. Allí en el núcleo se encuentra con el ADN. ¿Sabéis? Esa molécula larga. Dos metros de ADN tenemos en cada una de nuestras células. Pues cuando la radiación llega ahí, esa radiación X, gamma, impacta con el ADN, ¡pah! Cambia alguna de las letras del ADN, sabéis que tenemos A, T, G, C, unas letras de otras, pues genera ahí un cambio, ese cambio es una mutación, hasta ahí todo perfecto y con eso te vuelves un mutante. Mira, algo os tengo que decir, los mutantes están absolutamente sobrevalorados, absolutamente sobrevalorados, porque todos somos mutantes. Altos, bajos, rubios, morenos, diabéticas, no diabéticas, intolerantes a la lactosa, tolerantes, celíacos, no celíacos, da igual, todos somos mutantes. A algunos se les nota muchísimo, pero todos en general tenemos mutaciones. ¿Por qué qué significa tener mutaciones? Que si yo cojo una secuencia de ADN de una persona y la comparo con el ADN de otra persona, empiezo a leer los dos en paralelo y me encuentro mismas letras en el mismo orden hasta que llega un punto en el que hay una diferencia, hay un cambio. Por ejemplo, uno tiene una A y otro una T, o uno una G y otro una C, el cambio que queráis. Esos cambios, esas diferencias, son debidas a mutaciones y gracias a que tenemos mutaciones, el ADN de cada persona es distinto, es único. Tenemos esta variabilidad que da gloria a ver, cada uno es único, cada uno es individual gracias a sus mutaciones. Si no tuviésemos mutaciones, el ADN de todos nosotros sería igual, seríamos técnicamente clones. Imagínate a ti y a 7.000 millones como tú. Vaya peste de mundo, ¿verdad? Un mundo en el que nunca nadie se equivocaría, eso sí que es verdad, pero bueno, afortunadamente tenemos mutaciones, tenemos variabilidad, entonces no podemos explicar a los superhéroes como que son mutantes, porque si todos somos mutantes esta teoría se nos quedan flojeras, ¿verdad? Se nos queda, ¿qué hace aguas? Si nos queremos poner rigurosos, podemos llegar a decir que los superhéroes son transgénicos. Esto nos cuadra muchísimo mejor, porque al final, ¿qué es un transgénico? Seguro que os suena por los alimentos transgénicos, la maíz, la soja, todo esto. Un transgénico, un organismo transgénico no es otra cosa que un organismo al que hemos cogido su ADN, recordad, esa molécula larga, hemos pegado un corte y hemos metido ahí un gen que antes no estaba. Es un gen, un trocito de ADN, que viene de otro organismo, de otra especie y le da unas características que antes no tenía. Por ejemplo, imaginaros el ADN de un tomate al que le pegamos un corte, un tomate, tomate, la acepción que queráis. Le pegamos un corte y metemos ahí un gen que hace que tenga la pared celular más resistente. De manera que el tomate es más duro y cuando está en una caja en el fondo con otros tomates encima, pues no revienta, no peta, se conserva mejor, se almacena. Y diréis, pues vaya mierda de superpoder. Es verdad, este superpoder es un poquito justo, ¿verdad? Yo me los imagino en la Marvel. ¡Buah, tío, tengo el superhéroe definitivo! ¡Oh, sí! ¿Qué tipo de superhéroe es? ¡Es un tomate que no revienta! Y puede bajar rodando escaleras. No, en realidad esto no vendería demasiado. Pero tenemos superhéroes que molan mucho más, como por ejemplo Spiderman. ¿Cómo podemos hacer a Spiderman si decidimos hacerlo como un organismo transgénico? Fácil. Cogemos el ADN de un señor, le pegamos un corte y metemos ahí genes de araña. ¡Claro! Genes que le den ese sexto sentido arácnido, esa capacidad de saltar de unos edificios a otros porque tiene la fuerza relativa a un artrópodo. O podemos tener a Wolverine. En España se llama Lobezno, os lo juro. Pues podemos tener a Lobezno, ¿sabéis? De los X-Men, Wolverine, que sería, bueno, en este caso cogeríamos el ADN de otro señor, le pegaríamos un corte y meteríamos ahí genes de... No, es lobo. Uy, es que el nombre de Lobezno despista un montón. Lo mismo Wolverine, ¿no? No son genes de Wolf, son genes que le dan el superpoder que tiene Lobezno. ¿Sabéis cuál es? No son esas garras, porque eso es adamantium, eso es algo que le metieron ahí artificialmente. El superpoder de Lobezno, el que es orgánico, es la regeneración. O sea, da igual qué herida se haga, qué rasguño se haga, da lo mismo, regenera súper rápido, cicatriza en un momento. Eso no son genes de lobo. Eso podrían ser, por ejemplo, genes de lagartija o de salamandra. De lagartija, ¿os imagináis? Pero es que llamarlo lagartijezno no vendía nada. Los de marketing dijeron, no podemos llamarlo lagartijez, no tenemos que llamarlo Lobezno, ponerlo peludo, resultón y tirar plante con Hugh Jackman que esto seguro que la peta. Y la peta, en realidad lo que pasa es que no es demasiado riguroso el nombre. Pero bueno, da igual. Lo que nos trae hoy aquí es la ciencia. No las películas, ni todas estas aproximaciones de cómics, de la Marvel, de DC Comics. No, no. Esto en realidad se hace. Esto de mezclar genes de distintos organismos, ¿se puede hacer de verdad? Pues sí que se hace. Y de hecho va a revolucionar la medicina del futuro, la biomedicina del futuro. Porque este año el premio Nobel de Química de 2020 ha sido para dos mujeres brillantes, Emanuel Charpentier y Jennifer Duzna, que han desarrollado una técnica que es capaz de secuenciar, de escanear, mejor dicho, de escanear nuestro ADN, de encontrar los genes que nosotros le hemos dicho, porque se puede programar, cortar, eliminar y pegar genes nuevos. Es decir, es una técnica de edición genómica. Se llama CRISPR. Voy a repetir esto. CRISPR, no CRISPYS. Yo al principio lo entendí mal y desayunaba fatal todas las mañanas pensando que los CRISPYS que me estaban comiendo me iban a cambiar los genes. No, no. CRISPR es esa tecnología que puede editar nuestro ADN. ¿Y cómo lo hace? CRISPR es una tecnología basada en una proteína muy pequeñita que se puede inyectar, un pinchazo, ya está. Y a través de la sangre puede llegar a nuestros tejidos, a nuestras células, meterse en el interior de las células, llegar hasta el núcleo, encontrar el ADN, esa molécula larga, ir mirando el ADN hasta encontrar el gen donde se tiene que unir. Entonces, corta, elimina y es capaz de pegar regiones nuevas. Es una especie de control C, control V, pero a nivel molecular. Y se puede hacer en un organismo completo, en un organismo adulto, en cualquiera de nosotros. Chabales, chabalas, tenemos una tecnología que nos puede cambiar los genes. Y ya se está utilizando. Nobel de química de 2020. Una tecnología que ya se usa, en principio, para tratar enfermedades. Enfermedades que podemos tener en los genes. Imaginad, tenemos un gen que está afectado, CRISPR. Identifica ese gen, corta, elimina y pega la región sana. Así se están curando muchas enfermedades genéticas, como distrofias musculares. Estas enfermedades en las que no podemos mover los músculos. Los niños nacen sin poder moverse, ya están empezando a recuperar movilidad gracias a CRISPR. O algunas cegueras congélitas. Hay pacientes que pueden ver, después de haber nacido ciegos, se arregla ese gen afectado y pueden volver a ver. Alucinante. Pero, ¿qué pasa si no nos quedamos ahí? Porque podemos cambiar los genes que queramos. La única barrera que tenemos es nuestra ética y nuestra moral. Pero, ¿qué pasa si la traspasamos? Y decimos, bueno, pues, ¿por qué no cambiarse, yo qué sé, genes para tener los ojos de otros colores? O para hacernos más altos, más inteligentes, con mayor capacidad musical. Ya se está empezando a hablar del doping genético. Doping, un dopage para ser mejores deportistas. Un dopage que no se identifica con un análisis de sangre porque no te meten ninguna sustancia química. No, no. Directamente te cambian los genes, sutil. Y te pueden poner genes para tener mayor resistencia muscular o mayor resistencia aeróbica, para correr más rato o nadar durante más tiempo sin cansarte. Y ahí está la pregunta. ¿Os cambiaríais los genes? La tecnología está. Hasta donde lleguemos con ella va a ser únicamente cosa que tengamos que decidir entre nosotros, entre toda la sociedad. Por eso saber de ciencia es tan importante. Por eso saber de ética y de filosofía también es muy importante para poder argumentar todo este tipo de cosas. Así que a mí, cuando me imagino a todos esos biólogos moleculares en sus laboratorios, cortando, pegando genes y mejorando la vida de las personas, siempre con toda esa ética en la cabeza, me gusta pensar que ellos y ellas sí son los verdaderos superhéroes. Muchas gracias. Esto es lo que os quería yo contar de CRISPR, del Nobel de Química de este año. Dos mujeres, sí, la primera vez que se da un Nobel compartido a dos personas y las dos son mujeres. Sé que casi en ese jacatón estáis a un 50-50. Cuarenta y mucho por ciento de mujeres. Vamos, chicas, a por ello. Porque somos tan capaces como cualquier hombre, desde luego. No hace falta ni que lo diga. Pero, aún así, nuestra siguiente persona, el siguiente científico que va a venir aquí, es un hombre. Bueno, aún así, os voy a pedir que le deis un fuerte aplauso virtual. Si es que no nos vamos a enterar. Pero las ondas nos llegan, nos llega el amor. Él es químico, hizo su doctorado en la Universidad de Barcelona y nos va a venir a hablar de procesos de comunicación. Pero mucho mejor que nos lo conoce él. Os presento al químico, Julio del Maricón. Sí, sí, sí. Aplaudid. Aplaudid. Que nos llega. Que nos llega. Yo estoy aquí para compartir con ustedes, con ustedes, un pensamiento. Un pensamiento. Porque los científicos somos mucho de pensar. Nos pagan por ello. Best job ever. Así que el otro día, pues me llevé el trabajo a casa. Estaba en el sofá, en mi sofá, que está ahí, es lo que tiene ahora trabajar así online, que trabajas desde casa. Tengo ahí el sofá. Pues estaba yo en el sofá teniendo una disertación científico-filosófica profunda mientras miraba en la tele, en la una de América. Y claro, viendo todo ese intelecto junto, ahí, acumulado, ¿eh? Me dije, guau, tío, el ser humano es extraordinario. ¿Qué debe ser lo más grande que hemos inventado? Si es que se te vienen un montón de cosas a la cabeza, ¿no? Por ejemplo, un software que es capaz de analizar la llamada de un cliente para saber cuál es el problema que tiene. O una habitación que te le era cara y te da todos tus datos bancarios. O mucho mejor que toda esa mierda, la bata-manta. ¿Conocéis la bata-manta? Que es una bata que es bata. Y es manta es el clímax de la vagancia. Y estaba yo en el sofá carizando la bata-manta rosa que mi perro puchi, un ganite sorayés, un perro patada de toda la vida. Cuando la presentadora, cuando Laura, dijo algo que me hizo pensar en la evolución o en la desevolución. No sé qué me vino a la cabeza, ¿eh? Pero me dije, no, en serio, ¿qué debe ser lo más grande que hemos inventado, que hemos descubierto? Pero lo primero, lo primero, lo que nos separa de los animales y nos convierte realmente en personas. Oye, ahí lo vi súper claro. El fuego. Vale, sí, sé que estáis en casa decepcionados diciendo, el fuego, tío, el fuego, por favor, pero si eso es una cosa banal, mundana que tenemos en una cerilla, en el fogón de casa, yo a las 5 de la mañana en una discoteca. Vale, el fuego es verdad que está controlado. Ahora, pero imaginaos el primer homínido en empezar a utilizar el fuego. El mono flipando en Full HD, diciendo, pero esto es lo que es, ¿eh? ¿Qué te comes? ¿Qué es? ¿Sabéis cuál fue el primer homínido en empezar a utilizar el fuego? De manera puntual, ¿eh? Si se lo encontraba encendido, pues podía utilizarlo hasta que se le apagaba y poco más. No vale buscar en Google, esto es culturía general. Claro, fue el homo habilis, el homo habilis que pobló la Tierra hace unos 2 millones de años. ¿Qué os lo podéis imaginar? Pues más o menos de una altura así, con el cuerpo cubierto de pelo, los brazos largos, el mentón grande así para adelante, caminando ya erigido por la sabana africana cuando de golpe llega una tormenta y hay un rayo sobre un largo y enciende un fuego, que ya es casualidad. Y el homo habilis aprende que el fuego calienta, que puede agarrar un palo del suelo, ¿no? Ponerlo sobre el fuego, un palo de madera, el palo se enciende y utilizarlo para clamárselo en la cara a otros monos y escuteo, no te agarra todo. Pero todo lo que aprende este homo habilis no se lo puede transmitir a sus compañeros o a su descendencia. Los homo habilis no son lo suficientemente habilidosos como para transmitirse ciertos conceptos complejos, porque lo único que pueden decírselos unos a los otros es algo así como... Si habéis visto un meeting de Donald Trump, ¿sabéis de lo que os hablo, eh? Es ese tipo de comunicación. Pero la evolución está ahí. Y lo bueno que tienen las leyes de la naturaleza es que aunque no creas en ellas, te afectan igual. Así que un millón de años de evolución después aparece en la Tierra, ahora sí, el homo erectus. Un increíble homínido que ha desarrollado un potentísimo aparato fónico con el que el homo erectus es capaz de mantener un lenguaje articulado. Si un homo erectus aprende el centro de un fuego, puede enseñar a sus compañeros, a su descendencia, a utilizar esta tecnología. Y este aumento en la comunicación, en la cooperación entre homínidos nos permite evolucionar a nivel de especie. Gracias al control del fuego, aprendemos a iluminar cuevas en las que protegemos, a protegernos. Aprendemos a luchar contra bestias salvajes e inventamos lo más grande que ha parido jamás una madre mona. La barbacoa. Y estos parrilleros salchichas a la brasa. Eso nos ha cambiado la vida porque cuando cocinamos los alimentos se vuelven más blanditos, masticamos menos y nuestro mentón se va haciendo cada vez más pequeño. Además, podemos comer más cantidad de cosas y podemos comer cosas que antes no podíamos. Y este aumento en la cantidad y calidad de los nutrientes es uno de los factores que permite a nuestro cerebro hacerse cada vez más y más y más grande. Esto se nota más en unos individuos que en otros, ¿verdad? La evolución puede ser muy cruel. Bueno, ahí está Bolsorano. Es una grito extraña. Lo que estamos diciendo es que comunicarse, cooperar, es parte esencial del proceso evolutivo. Y cuando el primer científico dio con estas nuevas ideas y las contó al mundo, colisionaron, chocaron directamente contra el conocimiento científico establecido. ¿Qué nos decía la ciencia en aquel entonces? La ciencia nos decía que era el individuo más fuerte, el más egoísta. El que mejor se adaptara a los cambios es el que iba a sobrevivir y por lo tanto a evolucionar. ¿Cómo rompemos un dogma científico y hacemos avanzar a la ciencia, a la tecnología y a la sociedad? Investigando, con experimentos, tirando de datos. Todo eso es importante porque si no lo hacemos no conseguimos avanzar. ¿Sabéis quién fue el primer científico en demostrar con todos estos experimentos y datos? Demostrar y publicar científicamente que comunicarse, que cooperar es esencial en el proceso evolutivo y probablemente me gustaría parar un momento y hacer una reflexión. La gran mayoría habréis pensado en un científico hombre. Algunos, algunas en algún científico mujer. Alguien habrá pensado en Mickey Mouse. Siempre hay alguien que piensa en Mickey Mouse. Eso va así. Y esto es una cosa que a mí me enfada porque nos faltan referentes de científicas. Es muy importante tenerlo en cuenta. Probablemente con todo esto de la evolución hayáis pensado en el gran Charles Darwin, el padre de la evolución. O en Lamarck, su amigo. O en Linero, que le puso los nombres a los seres vivos. Pero en cambio no os habrán venido referentes femeninos. Y esto, esto lo descubrió una mujer, Lin Margulis. Lin Margulis trabajó en bacterias, pero sus descubrimientos fueron tan increíbles que pueden aplicarse sobre cualquier ser vivo que hay en la Tierra. Fijaos que Lin Margulis descubrió, formuló la teoría de la endosimbiosis seriada. Yo sé que esto suena muy raro, pero no lo es tanto. Fijaos. En la simbiosis seriada, en la que dos organismos unicelulares, de estos que en una célula está todo, tenemos dos organismos y uno se come al otro. Por eso lo de endo. Lo que pasa es que en vez de digerirlo y cagarlo, que sería lo más normal, lo que hacen esos dos organismos es empezar a cooperar y se ayudan el uno al otro. Simbiosis. Y esto es seriado porque ocurre varias veces a lo largo de la historia de la evolución para pasar desde esos organismos unicelulares prokaryotas hasta los grandes seres vivos que hoy poblamos el planeta Tierra. Esto para que entendáis cómo funciona lo de la endosimbiosis seriada, tiene bastantes aplicaciones incluso en el mundo empresarial. La cosa se creía en biología que el único modelo que existía era el modelo Microsoft. Es decir, una gran empresa que va buscando a las otras más pequeñas, las compra, las engulle y las machaca. Las elimina del mapa. Y lo que hemos visto es que también es posible el nivel de cooperación. O sea, la fórmula Facebook, ¿no? Que Instagram está tirando bien. Oye, la compro, la engullo y la incorporo. Y no lo hago solo con Instagram, lo hago también con Messenger, lo hago con WhatsApp y así vamos creciendo. Nos adaptamos y nos mantenemos en la vida. Así que ya veis, no todo es competir. Lo hemos visto. Cooperar como lo que estáis haciendo vosotras y vosotros en este tipo de eventos, en esta hackathon, estáis trabajando coordinados, coordinadas en grupos para solucionar grandes problemas, también es salir adelante. Muchas gracias a todos y a todas. Un aplauso virtual también para Elena. Disfrutad mucho y si queréis más ciencia con humor nos podéis seguir en todas las redes sociales en TICPANciencia. Van con nombre de furgoneta. Muchísimas gracias. Seguid buscando soluciones porque este mundo depende de vosotros, de vosotras. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta luego.